Y sí, y sí, señores, es el momento en que Rodrigo Luchich, que está en Dale la Tarde, que está también, bueno, ratingcero.com, ratingcero.com, esa ya la página que uno ya la tiene, ¿viste? Cuando la metes en favorito, es porque decís, esta página anda bien. Cuando uno va y la mete en favorito, dice, esto debe andar muy bien, ratingcero.com, y está en la radio con Chiche también. Todas las mañanas con Chiche en Radio 10. Todas las mañanas en Radio 10. Bien temprano. Con Chiche. Y ahora, la pregunta, la primera para Rodrigo Luchich, Rodrigo Pomelo Luchich. ¿De qué cuadro es hincha el famoso actor Guillermo Franchella? Tiempo. Racing. Correcto. Muy seguro. Vos sabés que me gusta cuando arrancan seguros, me gusta más, porque sé que eso se puede desvanecer. La segunda, esa seguridad se puede ir yendo. Bueno, vamos a ponerle fe. Escuchá, nombre, está re religioso hoy con lo del Papa, con la fe. Nombre de la rana color verde del programa infantil de títeres, los Muppets. La rana René. René. Correcto. ¿Sabés qué se va a llevar el LSD? Escucha. Me duele la panza, che. ¿En qué es el momento? Me duele la panza. 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 ¿En qué país europeo se encuentra el río Tíber? Tiempo. Le dije, ¿una ayuda, algo? No, decime. ¿Europeo? Francia. 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 Ponete en posición, por favor, dame el micrófono. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué pensé? Que se lo llevaba. Uy. ¿Sabés qué país es? ¿Sabés qué país es? ¿Qué? Que estuvimos acá, que el papa, que vos me decís. ¿Italia? Italia. Italia, no. ¿Por qué no lo pensé mejor? Por el papa. Aparte le dije a tu producción, que no me pregunten de geografía porque estoy en el horno. Ah, eso le dijiste. Matilda, que me llevé toda la vida. Bueno, pero tocó. Es que tocó el juego. Pero igual estuvo cerca, dijo Francia. Es un tren. Mirá vos. Ahora me duele más la panza que antes. Le duele la panza. Vas a ver que el viaje no es como la caída esa. La de Pomeró. No, no es la de Pomeró, porque es un viaje diferente. Mirá, Italia. Pero ¿cómo no iba a ser Italia? Me van a gastar en el Twitter todo el día. No, pero ¿qué tiene que ver? No, 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 eso no. Podés no saberlo. Pará, el Tiber. Tampoco es que, ah, bueno, hay gente que sí, hay gente que no. Tampoco. Fíjole, cuando empieza clave. El que lo sabe dice. Rodrigo. Gracias por todo, ¿eh? No, por favor. Gracias. Gracias a vos, Rodrigo Lusic. Hasta luego. Preparado. Rodrigo. Uy, uy, uy. Rodrigo. Está como encogido. Viste que se está como, se está como, le va a salir la de Notre Dame, porque está como... La coroa. Sí. Lo que no quiero, le voy, ¿qué pasa? Pero... Es el momento que me voy corriendo. Pero Camilo no quiso, pero no le hice las preguntas. Estuvo bien que lo avisó antes. Ah, ¿lo avisó? Sí. Lo avisó antes, claro. Porque si ya te hago las preguntas, entonces... Pero por dos preguntas, un 14 pulgadas no sale. No, no sale el 14 pulgadas por dos. Es el momento que hacés chistes para estirar el... Para no caer. No caer. Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué? En posición. En posición. Es el momento que suben a la garganta, ¿no? Rodrigo. Viste que a todos en este momento los conocés de verdad. Es como que los ves de famosos, pero acá ya sabés cómo es Rodrigo. Rodrigo. Gracias por todo, ¿eh? No, pero ponete en posición. Rodrigo. Mañana los espero en los escandalones. Rodrigo. Dos y media por el 13. Dale. ¡Chau! Uy, se fue. Mirá el cambio. Puso las manos. Estaba riendo. Mirá, por favor. A ver la repe. Mirá. Que no llegó a ver. Mirá, mirá. Uy, se fue. Se la bancó. Rodrigo Lucic. Donde esté, saben, siempre que nos cruzó, siempre hay buena onda. Siempre hay buena onda, Rodrigo. Un abrazo grande para Rodrigo. Rodrigo.